Bueno, vamos a dejar de una forma bastante contundente con la desaposición respecto a esta proposición, que es una declaración disfrazada de proposición que trae el Partido Popular a este pleno concerniente al turismo. Mire, para Eudalberri el Partido Popular es el especialista de la provocación, el adaliz del frentismo, los máximos propietarios de talantes incendiarios, que nos traen ahora una supuesta lección de diálogo democrático y reivindicación del turismo sostenible para la villa. A nuestro entender, ustedes carecen de pudor democrático a tener de lo que está pasando estos últimos días, pero nosotras sí que respetaremos las normas democráticas que tanto les cuesta asimilar a ustedes. Lo haremos simplemente porque creemos en la democracia y porque respetamos a toda la ciudadanía, no solo a quienes nos votan. Señoras y señores, miembros del Partido Popular, si existe un partido radical, oportunista y demagogo, es su propio partido. Nadie que les conozca puede creer su preocupación por el sector turístico de esta ciudad, por lo menos nosotras no nos lo creemos. El Partido Popular no tiene ninguna legitimidad para dar lecciones sobre modelos turísticos. Ustedes, también en este ámbito, tienen como partido una historia que les describe y les representa, una génesis que les persigue, una historia estatal de proyectos turísticos basados en un único principio orientador, la corrupción. Por todo ello, y para que conste en el acta plenaria de este ayuntamiento, voy a citar algunos casos de modelo turístico del Partido Popular, como por ejemplo, caso Turismo Joven, modelo basado en la gestión del Consorcio de Turismo Joven de Baleares, a base de sobornos, adjudicaciones de contratos millonarios, sin concurso previo y con gastos desmesurados en dietas y viajes a los implicados. Caso Andrach, el primer modelo de corrupción urbanística, el cual tiene una pieza exclusiva sobre construcciones turísticas y legales en terrenos medioambientalmente protegidos. Caso Auditorio, proceso en el que un complejo cultural y de promoción turística de más de 10.000 metros cuadrados se hizo de forma muy pacífica, entrecomillado, pero mediante prevaricación, fraude, falsedad, documental y malversación. Caso Torres de Calatrava, en el que se pagaron 15 millones de euros al famoso arquitecto por una supuesta obra de un alto impacto turístico, nunca construida. Caso Ópera, pieza separada del famoso caso Palmarena, también liderado por el Partido Popular y por su reconocido arquitecto internacional de cabecera. Caso Inestur, otro ejemplo exitoso de concesiones públicas arbitrarias con fondos del Instituto de Estrategia Turística. Caso Ibatur, modélico proyecto por el amaño de contratos y por el cobro de comisiones utilizando los fondos públicos de la Consellería de Turismo de Baleares. Y terminaré con el paradigmático Caso Feria Internacional de Turismo, más conocido como Caso Fitur, en el que varios miembros de su partido han sido condenados por el amaño de contratos de la Generalitat Valenciana, destacando en este escándalo la propia exconsellera de Turismo, condenada a prisión, además de ser también cabecilla del caso Gürtel. Nada más y nada menos. Estos son solo ocho casos de una larga lista de enjuiciamientos criminales relacionados con el turismo. Pues menudo currículum que tienen ustedes. Tremendamente violento, ¿verdad? Entendiendo, claro, está la corrupción como lo que es para la democracia. Violencia estructural, con mayúsculas. En definitiva, señoras y señores del Grupo Popular, ¿de qué nos quieren dar lecciones hoy con este simulacro de proposición? ¿De valores democráticos? ¿De no violencia? ¿De turismo sostenible? Por ello, estamos absolutamente en contra de que esta proposición salga adelante. Y con respecto a la enmienda del Gobierno, nos vamos a abstener y en el segundo turno utilizaré para dar nuestras explicaciones al respecto. Es que ricasco.